y va ganando el ratón, esta es una pelea épica como soy incapaz de matar un animalito, lo vamos a llevar a nadar al río, para que se vaya al río de los ratoncitos creo que hay mucha gente que prefería matar estos animales, pero yo pienso que son demasiado inteligentes así que yo creo que si la echo al río, va a llegar hasta Valparaíso hay que mandarlo a la agüita, para que se bañe y se refresque, ¿verdad Mr. Ratón? a ver, uno, adiós, adiós amigo que te vaya bien ahí está, vivita y coliente